Estamos en línea a una persona que fue presidente de Independiente, que sabe mucho de fútbol y seguramente tiene mucho para decirnos de lo que sucede actualmente en el Rojo de Avellaneda, el cuadro de mi abuelo y de mi papá. Bueno, más que un placer, es un orgullo poder conversar con Javier Cantero, que fue presidente de Independiente en un momento muy difícil. Y después de tanto tiempo de haber convivido con buenas y malas en el fútbol, uno de los temas más delicados que cada día es más profundo es la violencia, es la presencia de las barras bravas amenazando a todo el mundo. Y el señor Javier Cantero, presidente de Independiente, es el único dirigente de fútbol que enfrentó cara a cara a la barra brava tan violenta de Independiente. Javier, se da cuenta del placer enorme que me da presentarlo para hablar, bueno, de su paso para mí notable en Independiente y para trasladarlo a la vida de hoy. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Por supuesto, para mí también es un honor estar conversando con ustedes. Estoy un poco alejado del mundo del fútbol, por supuesto que me refiero cuando digo alejado, porque en la gestión anterior, no en la actual, sino en la anterior, me expulsaron como socio sin tener ninguna causa ni nada que se me pueda, bueno, ni nada que se me pueda escapar. Y sin embargo, sigo siendo fanático de Inche Independiente, mirando todos los partidos, y bueno, encantado de escucharlos. Bueno, realmente, bueno, uno de los factores que conspiraron contra la permanencia como socio de Javier Cantero fue haber enfrentado a los barra bravas que hoy, mi querido Javier, son prácticamente los copropietarios de todos los clubes, ¿eh? Lo lamento mucho, sinceramente lo lamento mucho, porque en algún momento nosotros, no solamente yo, sino con quienes me acompañaban, hicimos un esfuerzo muy grande para tratar de resolverlo, pensábamos que, y esto me hago cargo de lo que digo, pensábamos que la política también iba a ayudar, pero no fue suficiente. Y bueno, hay mucho dinero en juego, y uno tiene que reconocer de que ha fracasado, que ha querido llegar a terminar con eso junto con otros dirigentes que seguramente nos hubiesen acompañado, pero en este caso no pudimos. Pero bueno, más allá de eso, que ya es recordado, para mí es un placer volver a hablar con ustedes. Bueno, en el aquí y ahora aparece esta deuda tremenda de independiente que se acentúa, aunque al mundo que no es del fútbol le cueste trabajo entender, se acentúa este problema económico por la muy mala posición de independiente en la tabla de posiciones. Eso genera un clima prácticamente irrespirable. La deuda en sí es algo muy grave, pero el clima que se genera alrededor de esto lo está aportando que al equipo le va mal. ¿Qué opinión le merece la presencia de Maratea, que aparece en la primera plana, o un joven que era desconocido para todo el mundo? Sí, no tan desconocido porque había hecho o ayudado a mucha gente a través de su ingeniería inteligente. Es una persona que no es conocida en el ambiente del fútbol, esto sí es verdad, pero había logrado otros objetivos. Sin embargo, no lo conozco personalmente, pero tengo la idea de que le está haciendo bastante bien al club, que es una persona transparente, no como algunos que se lo quieren hacer ver de otra manera. Él está cumpliendo con los objetivos que Independiente necesitaba, Independiente tiene una deuda enorme, y fue un emprendedor que dijo, pero cómo, si tienen 6 millones de hinchas, no van a poder, con algunos pesos cada uno, poder resolver ese problema. Y bueno, estamos cruzando el río, estamos nadando en el medio del río todavía, pero se está avanzando, y yo creo que lo vamos a lograr. No lo conozco, reitero, al Chico Maratea, y sí conozco a Néstor Grindetti, que es quien está acá ahora en este momento de la institución. Y bueno, me parece que es un punto a favor. No quisiera que se mezcle la política en eso, es decir, cuando hablo de política, inclusive la política partidaria, porque entonces si Grindetti es de un lado y el otro es de otro partido político, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una institución centenaria que tiene muchos problemas económicos, que algunas gestiones anteriores también la deterioraron mucho, y que ahora quieren salir adelante. Bueno, yo los apoyo, mi familia también lo ha hecho y mis amigos íntimos también. Bueno, yo sin conocerlo, a mí me conmueve la presencia de él y también la asistencia de los hinchas, de los simpatizantes de Independiente que están colaborando para que se vaya achicando la deuda, ¿no? Sí, además tiene... La verdad que es una persona bastante transparente, se ha metido con todo en esto y a pesar de que no viene del fútbol, Pepe Santoro lo he visto ahí en los medios con él, que están trabajando juntos, un señor de verdad, Pepe, y bueno, de a poquito vamos dando los pasos necesarios para ver si nos podemos sacar de encima de esta horrible deuda que no nos impide tomar decisiones como corresponde. Exactamente. Pero apartándome solamente por unos minutos del fútbol propiamente dicho, Independiente no ha podido construir un equipo de fútbol de nivel de competencia, está muy mal en la tabla de posiciones, pero Independiente junto con el fútbol profesional cumple una tarea social importantísima. ¿Qué cantidad de deportes, cuántos tipos de escuelas tiene Independiente? No, tiene todo tipo de deportes, pero además tiene una escuela primaria, una escuela secundaria, que le ha hecho muy bien a Villanera, esa escuela está en el centro de la ciudad, y además en las provincias, ¿no? Porque muchas veces yo había discutido con algunos hinchas independientes cuando me dicen, pero sobre todo en los momentos de las elecciones y demás, pero ¿para qué vamos a ir a viajar, a gastar dinero a las provincias, cuando acá están la mayor cantidad de hinchas independientes? Pero es que Independiente es un club nacional, y no hay ninguna provincia, no hay ninguna ciudad, eso se lo aseguro, que no haya un hincha independiente, y muchísimos de ellos son socios también, que desgraciadamente, bueno, como el país, lo digo al revés ahora, es muy bueno que el país sea muy grande, pero también eso hace de que sea difícil llegar a Buenos Aires. Entonces, es una institución que le ha hecho a la Nación, y lo digo sinceramente, así como se lo estoy diciendo, a la Nación, le ha hecho mucho bien a aquellos pioneros que comenzaron con Independiente hace muchísimos años, hoy en día Independiente tiene más de 100.000 socios, que justamente cuando yo fui Presidente lo habíamos logrado, y bueno, es todo un emprendimiento nacional, este movimiento que empezó a ser, o que nos trajo Maratea, y que toda la gente Independiente está acompañando. Fantástico destacar esto en la vida de Independiente, escuela primaria, secundaria, socios que practican todas las actividades deportivas, independientemente del mundo del fútbol. Y finalmente, hay toda una idea, por lo menos yo tengo la sensación, no tengo la comprobación, de que hay como un intento de privatizar el fútbol en la Argentina. ¿A usted qué le parece? Bueno, primero, el tema privatizar significa que es algo privado, y los clubes de fútbol en realidad son privados sin propósito de lucro, ¿no? En la Argentina, sin propósito de lucro. Pero son privados, no son estatales, a esto me refiero, ¿no? Ustedes supongo que entienden lo que le estoy diciendo. Claro, los clubes son de los socios. Exactamente, son de los socios, y cumplen un rol social enorme, enorme, eso se los puedo asegurar. Sobre todo los clubes grandes, lo digo con mucho respeto, de los clubes chicos, que también cumplen una función muy importante. Mire, yo fui, además de socio independiente, fui socio de argentino de Quilmes, por ejemplo, que es un club del Gran Buenos Aires, que ustedes ya lo deben conocer, y que es pequeño. Y, sin embargo, también tienen un rol social, los mates, como le decimos nosotros, tienen un rol social. Es decir, Argentina es un país muy futbolero, muy futbolero, todos lo sabemos. Desgraciadamente, la economía y los cambios que ha habido a nivel internacional hacen que los jugadores duren seis meses. Un jugador empieza a jugar en primera división, y seguramente cuando termine el semestre, si le fue muy bien, se va a ir a otro país. Y es comprensible. Javier, sobre el final, cuando hablo de la privatización, es el único lugar del mundo donde el fútbol es de los socios, todos los otros clubes en todo el mundo se han vendido a grupos económicos, ¿no? No puedo entender cómo hace diez años le pusieron el campeonato que se está jugando. Es el campeonato argentino de fútbol, que le empezaron a cambiar el nombre, Superliga, y lo llevaron, lo sacaron de la calle Viamonte y lo llevaron a Puerto Madero. Ahora se llama Liga Profesional de Fútbol. Lo estoy siguiendo, lo estoy sintiendo, como en términos de fútbol, están buscando una gambeta, un caño, un toque para separar al fútbol y poder entregárselo a los grandes capitales. Sí, bueno, así es. Yo no, sinceramente, no quiero engañarlo, Julio, yo no puedo hacer nada respecto a eso, pero les aseguro que lo estoy sufriendo. Lo estoy sufriendo. Bueno, quizás va pasando el tiempo, los temas económicos y las relaciones que hay con Europa continuamente hacen de que piensen más en el dinero que en el deporte. Pero yo tengo ya 66 años, no voy a cambiar mi forma de pensar, así coincido con usted. Un placer, bárbaro haber conversado con usted y la última reflexión de Diego Carbone. La última, ¿qué vamos a hacer con el cuadro de mi abuelo y de mi viejo que me tiene tan preocupado que suceda esto, una institución que ha dado tantos grandes en el fútbol, tantas alegrías y que ha hecho un trabajo social tan grande, tal vez, comparable con todos los triunfos logrados en el fútbol por Independiente? Exacto. Yo también, no le quiero decir esto, cambió, cambió el fútbol, Independiente tenía jugadores antiguamente que jugaban, bueno, Bochini jugó 19 años, pero no menos de 6 o 10 años en la primera división. Eso hacía que Independiente era toda una bandera mística, como decíamos nosotros habitualmente. Esto se terminó, las apuestas en el fútbol, el manejo económico que se está haciendo, bueno, inclusive, hay algunas cuestiones que me parecen positivas, teniendo en cuenta que están buscando la transparencia, como el VAR, por ejemplo, que forma parte de la modernidad en el fútbol también, pero ha cambiado mucho y me da la sensación a mí que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque también, así como hay gente muy transparente y ha habido grandes, grandes dirigentes en el fútbol que todos los conocemos, el de Vélez Arfel y aquellos famosísimos, ni siquiera estoy hablando de mi club que sí tuvo muchísimos presidentes muy buenos también, pero estoy hablando de Vélez Arfel, por ejemplo, que fue una institución enorme, un ferrocarril oeste en su momento y demás. Bueno, desgraciadamente hay que tratar de forzarnos para defender ese trabajo que se ha hecho y que desgraciadamente ahora se maneja solamente con el propósito de lucro. Muy bien, Javier Cantero ha sido un placer enorme con todo el afecto que espero sea capaz de transmitírselo y con todo el respeto por la actuación y la entereza que usted tuvo para enfrentar a la violencia. Nos saludamos junto contigo, Carbone, un abrazo grande, Javier. Muchas gracias, Carbone, muchas gracias. Así es.